Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ...de barrios de la ciudad de Venado Tuerto, de la cual somos parte precisamente y geográficamente ubicados en el barrio Rivadavia de esta ciudad, pero también recorrer pueblos y ciudades de la región. En este caso, seguimos viajando y retomamos la localidad que el viernes pasado podíamos recorrer. Hoy hablamos de UGES, aún nos han quedado entrevistados para poder compartir con ustedes, pero también desde aquí de Venado Tuerto, dos vecinales, dos presidentes de distintos barrios, vuelven a unirse para llevar adelante un nuevo proyecto que ya te vamos a contar de qué se trata. Pero además, esta semana Rufino fue la localidad que nos recibió. La verdad que ha sido un placer una vez más poder encontrarnos con entrevistados predispuestos que nos cuentan con emoción acerca de las diferentes intervenciones y actividades que hacen en la localidad de Rufino. Hoy tendremos estos tres puntos geográficos, este barrio de Venado Tuerto, retomamos UGES y comenzamos a viajar a Rufino. Desde el barrio Bernardino de Rivadavia, aquí en Venado Tuerto, lugar donde están los estudios del VER TV, viajamos a algunas cuadras y nos dirigimos al barrio Centro 1 y barrio Centro 2. Allí, una vez más, sus presidentes se han unido para potenciar y dar inicio a un nuevo proyecto que han titulado y tiene que ver un frutal en tu barrio. Estos frutales, estos árboles serán destinados a distintas instituciones, pero vamos a descubrir de qué se trata y cómo toda la ciudadanía de Venado Tuerto puede colaborar con este nuevo proyecto. Gracias. 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 De esta buena receta en este obsesseduste para nosotros pues SOLIDARIDAD algo con nosotros? La victora no es un Bry Ortiz Nede. La victora no es tuve solo de alltså! La victora no es el máximo? ...a sumar toda la solidaridad benadense para que este proyecto se extienda por toda la ciudad. Y nos quedamos en el ámbito de cultivar, de plantar, de los frutales, de la naturaleza, pero te recomendamos y te pedimos que te sumes una vez más y retomemos juntos el viaje que el viernes pasado iniciábamos hacia la localidad de Ugués. En este caso rápidamente nos abrieron las puertas de otra huerta que está presente en esta localidad. El ingeniero Francisco Iguazén nos contó acerca de su proyecto junto a su familia que han nombrado Renacer de los Sabores. Además el ingeniero también asesora e interviene en diferentes comunas y municipios refiriéndose al ámbito del arbolado y también sumándose junto a la comunidad a desarrollar otras huertas. Así que vamos a descubrir toda la intervención que Francisco nos comparte. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Viviendas. Viviendas. El sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país, en cuotas fijas y en pesos. Deja de alquilar. Deja de alquilar y hace tu sueño realidad. Deja de alquilar y hace tu sueño realidad. 0-3-4-6-2-31-68-44. 0-800-26-8-5-6-7-3. Facebook. Viviendas. Dream. Dream House. Hacemos tu sueño realidad. Sindicato de la industria de la carne de venado tuerto. Acompañando a los compañeros trabajadores de los frigoríficos zonales del Departamento General López. Cristian Crudelli. Secretario General. Faga. Sonido e iluminación. Líder en tecnología de punta. Faga. La Valle 1913. Telefono 1541-7558. Si querés consumir frutas y verduras frescas. Verdulería Margarita. En Marconi, esquina Santa Fe. Hacé tu pedido al 4281-08. En Facebook, verdulería Margarita. Una flor de verdulería. En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de descripción 0196. Wines La Cava. Un espacio para los amantes del vino. Te invitamos a vivir la experiencia Wines, en donde vas a tener la posibilidad de elegir entre una gran variedad de etiquetas para degustar los mejores vinos acompañados de chacinados, quesos y dulces. Además, vas a conocer los Premium Wine Dispensers, un innovador sistema para degustar el vino por copa. Te esperamos en Colonias Cuénega, de lunes a sábado, de 9 a 13 y 16.30 a 22, y los domingos, de 10 a 13. Viví la experiencia Wines. Universidad del Gran Rosario, en Venado Tuerto, ya podés elegir tu carrera en www.ugr.edu.ar. Abierta la inscripción 2021 para carreras presenciales y online. Visita nuestra web www.ugr.edu.ar. Belgrano e Iturraspe, 03462-462525, infobt.edu.ar. Perfumería Silvina, 50 años de belleza. Todo lo que buscas para embellecerte, lo encontrás en nuestro local de Belgrano 740, Venado Tuerto. Teléfono 421-741, celular 1530-9922. En Facebook e Instagram, seguinos como Perfumería Silvina. Perfumería Silvina, para que te sientas bien por dentro y por fuera. La Pulpería Carnes. Cumplimos 4 años llevándote lo mejor en carnes a tu domicilio. La Pulpería Carnes, San Martín 1244. Teléfono y WhatsApp, 3462-59-2993. En Facebook e Instagram, somos La Pulpería Carnes. La Pulpería Carnes, calidad asegurada. Remises Nuevo Sol, piensa en tu economía. 10% de descuento y además, participás por 20.000 pesos en efectivo a sortearse el 30 de diciembre. Más viajás, más participás. Remises Nuevo Sol. Comunicate al 3167-67, 1532-2722, 1560-4322. Greenhouse, una empresa dedicada al ahorro energético y cuidado del medio ambiente. Diseñamos e instalamos sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria en hogares e industrias. Greenhouse, representantes de Baxi y Triangular. Especializándonos en sistemas solares, estufas y calderas a pellets. Aires acondicionados, inverter, radiadores, pisos radiantes y calderas de condensación. Casa Central, Hipólito Yrigoyen 1695, www.greenhouse.com.ar La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Nor, ortopedia, cirugía, equipamiento, sillas, muletas, bastones. Igualar, para que la calidad de vida continúe. Productos de laboratorio, equipos, diagnóstico. Líder en productos para la salud. Nor, en Iturraspe 756. El lugar donde la salud encuentra la solución adecuada. Nor, 38 años de trayectoria, generando el sello de garantía. Nor, líder en productos para salud. Teléfono 03462 429 300. www.norortopediaicirugia.com.ar El hacha veloz de Luis Rivarola. El hacha veloz de Luis Rivarola. Boda de altura, desmonte y extracción de planta de raíz. Gobernador Tecio 398. Teléfono 3462 55 16 17. E-mail, rivarolaluishector, arroba gmail.com. El hacha veloz de Luis Rivarola. Rapidez y profesionalismo. Luis Bercesio, papelera. Papeles, bolsas y cintas para regalos. Envases descartables. Etiquetadoras. Polietileno en general. Todo para el embalaje. Chacabuco 1649. Teléfono 03462 426 318. Venado Tuerto. Luis Bercesio, papelera. Ristreto Coffee Bar. Desayunos y meriendas. Menú ejecutivo y vegetariano. Pastelería artesanal de panadería Catalina. Variedad de sabores de empanadas Tata. Servicios de delivery y takeaway. Ristreto Coffee Bar. Tu lugar. 25 de mayo San Martín. Venado Tuerto. Libre supermercado online. Compras sin moverte de tu casa. Más de 6.000 artículos al alcance de tu mano. Envíos sin cargo. Disponible a las 24 horas. Precio, calidad, frescura. A un clic de distancia con ofertas semanales. www.supermercadolibero.com.ar. Marconi Saavedra. Ya regresamos. Fin de Espacio Publicitario. Ahora podés seguir toda nuestra programación por Canal 98. Canal oficial de Venado Visión. VerTV. Inscrito en el registro público de señales y productoras. Inacom. VerTV. La nueva imagen de Venado y la región. Seguimos recorriendo las calles de esta localidad de Uges que nos recibían la semana pasada. Y en este caso agradecemos al huertero e ingeniero Francisco Iguacén. Sigamos aprendiendo de estas personas y también comencemos a hacer porque quizás en nuestros hogares en una pequeña maceta podemos empezar a sembrar y cultivar nuestros propios vegetales. Vamos hacia otro lugar geográfico de la localidad y nos encontramos a una joven que se ha abrazado al deporte y se ha llevado una gran sorpresa. Hablamos de Jazmín Hernández. Ella ha elegido el fútbol o el fútbol la ha elegido a ella y ha sido seleccionada desde el Club Boca. En primera persona nos cuenta detalles acerca de su experiencia y continuidad en este ámbito futbolístico. En primera persona nos dice, desde la pez, la gran mayoría de las calles del amor. En primera persona nos dice, la gran mayoría de las calles de la gente donde se incluye el fútbol. Arremente se incluye el fútbol, es de la gran mayoría de los alegráficos, y suficiencias a superar la gran mayoría de las calles y alegráficas, Gracias. 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 de lleno a reconocer este ámbito educativo. Hablamos de la Escuela Secundaria Nº 224, Patagonia Argentina. Pudimos dialogar con su directora, María Eugenia Valenzuela, que nos contó lo que significa la institución para ella, haber sido alumna, luego profesora y actualmente conformar el ámbito directivo. También nos contó los desafíos y las distintas aventuras que este contexto les plantea día a día. Vamos a ver de qué se trata y cómo desde el ámbito educativo siguen esforzándose para llegar a cada hogar de los alumnos. Gracias. 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 House Viviendas. Cosa de Hombres. Cosa de Hombres. Estilo. Buen gusto. Cosa de Hombres. De José María Ayala. Belgrano 384. 42 92 56. Valery. Valery. Distribuidora y centro de formación profesional. Los mejores productos, accesorios, herramientas de peluquería y especialidades cosméticas. Cursos con rápida salida laboral. 34 años de experiencia y trabajo garantizan nuestros servicios. Valery. Avenida Casey 566. Venado Tuerto. Telefono 03 462 430 032 o 1550 7753. En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0196. Universidad del Gran Rosario. En Venado Tuerto ya podés elegir tu carrera en www.ugr.edu.ar Abierta la inscripción 2021 para carreras presenciales y online. Visita nuestra web www.ugr.edu.ar Belgrano Eiturraspe 03462 462525 Info vt arroba ugr.edu.ar Perfumería Silvina. 50 años de belleza. Todo lo que buscas para embellecerte lo encontrás en nuestro local de Belgrano 740 Venado Tuerto. Teléfono 421 741. Celular 1530 9922. En Facebook e Instagram seguinos como Perfumería Silvina. Perfumería Silvina. Para que te sientas bien por dentro y por fuera. Ahora en Venado Tuerto. Una nueva forma de comer pizza. Para vos y tu familia llegó. Mr. Cono. Eventos corporativos. Cumpleaños infantiles. Casamientos. Despertar. 15 años. Y todo lo que se te ocurra. 15 54 41 96. Y 15 33 28 70. Mr. Cono. La Valle 1913. Venado Tuerto. No dejes que te lo cuenten. Probalos vos. La Pulpería Carnes. Cumplimos 4 años llevándote lo mejor en carnes a tu domicilio. La Pulpería Carnes. San Martín 1244. Teléfono y Whatsapp. 3462 59 29 93. En Facebook e Instagram somos La Pulpería Carnes. La Pulpería Carnes. Calidad asegurada. Calidad asegurada. Greenhouse. Una empresa dedicada al ahorro energético y cuidado del medio ambiente. Diseñamos e instalamos sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria en hogares e industrias. Greenhouse. Representantes de Baxi y Triangular. Especializándonos en sistemas solares, estufas y calderas a pellets. Aires acondicionados, inverter, radiadores, pisos radiantes y calderas de condensación. Casa Central. Hipólito Yrigoyen 1695. www.greenhouse.com.ar La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Remises Nuevo Sol piensa en tu economía. 10% de descuento y además participás por 20 mil pesos en efectivo a sortearse el 30 de diciembre. Más viajás, más participás. Remises Nuevo Sol. Comunicate al 31 67 67. 15 32 27 22. 15 60 43 22. El Hacha de los de Luis Rivarola. Boda de altura, desmonte y extracción de planta de raíz. Gobernador Tecio 398. Teléfono 3462 55 16 17. E-mail. Rivarola Luis Héctor arroba gmail punto com. El Hacha veloz de Luis Rivarola. Rapidez y profesionalismo. Tu casa propia, llave en mano. Cortaza de viviendas industrializadas te da la oportunidad de elegir. Construidas en material y accesorios de excelencia en la línea estándar y premium. Cortaza de viviendas industrializadas. Casa Central Lavalle 702. Venado Tuerto. Teléfono 03462 315 031. Celular 3462 56 03 28. Ristretto Coffee Bar. Desayunos y meriendas. Menú ejecutivo y vegetariano. Pastelería artesanal de panadería Catalina. Variedad de sabores de empanadas Tata. Servicios de delivery y takeaway. Ristretto Coffee Bar. Tu lugar. 25 de mayo San Martín. Venado Tuerto. Hola viejita, ¿cómo andás? Cansada de estar en casa, ¿verdad? Se está haciendo difícil tanta espera, pero no hay otra posibilidad. Vos sabés de esto, mamá. Tenés un alto entrenamiento en esperar. Eleudado de la masa para el pan. Dejar secar los tallarines. Esperar que estén a punto las conservas. Siempre me dijiste que tenía que aprender a esperar, ¿te acordás? Y ahora te toca a vos. Y esta vez no serán ni el pan, ni los tallarines, ni el dulce, viejita. Esta vez van a ser todos los abrazos que te estoy guardando. Los besos que te quiero dar. Las veces que no te dije cuánto te quiero. Lo orgullosa que estoy de vos. Todo eso se va madurando en esta espera, viejita linda. Ya regresamos. Fin de Espacio Publicitario. Ahora podés seguir toda nuestra programación por Canal 98. Canal oficial de Venado Visión. Ver TV. Inscrito en el registro público de señales y productoras. Inacom. Ver TV. La nueva imagen de Venado y la región. Ver TV. Una breve visita por Venado Tuerto. Estos barrios, Centro 1, Centro 2. Retornamos a Hugues. De Hugues nos venimos a Venado Tuerto. Y de aquí empezamos un nuevo viaje que el próximo viernes seguiremos ampliando. Comenzar con nosotros a recorrer Rufino. Y en primer lugar nos dirigimos al Centro Cultural. Una institución que realmente tiene muchísimos espacios y desde la cual promueven muchísimas propuestas. En este caso dialogamos con Ignacio Tolosa, que es el director del área de Cultura y Comunicación de la Municipalidad de Rufino. Nos cuenta la actualidad, las obras, los proyectos. Deseamos enormemente en un futuro arribar al Centro Cultural y encontrar todo lo que están desarrollando y preparando para que Rufino, pero también la región, pueda recorrer. Además nos cuenta las diferentes actividades que han desarrollado en este contexto de pandemia. Y precisamente la propuesta que este fin de semana tendrán para los habitantes de Rufino. Bueno, en primera instancia, como vos decías, este espacio que es el Centro Cultural Rufino, lo remodelamos este último tiempo con un gran compromiso del personal municipal. Un gran acompañamiento de ellos. Si no hubiera sido imposible poder encarar todo lo que fue la remodelación total del Centro Cultural. Ahora nos encontramos en el Zoom, que funciona también la Escuela Municipal de Danzas, que no tenía un espacio específico. Y por eso nos pusimos a trabajar en encontrar un lugar, recondicionar este espacio donde había un archivo y funcionaba un taller. Para que, bueno, el alumnado se sienta cómodo, nuestros talleristas se sientan cómodos. Y poder brindar así un espacio que tenga características apropiadas para la enseñanza de la danza. Hoy el Centro Cultural, en su totalidad, no está habilitado y tiene que ver con la pandemia, ¿no es cierto? Lo que está funcionando hoy es la Escuela Municipal de Danzas, la administración y la recepción. Y tenemos en stand-by todo lo que es el museo y archivo histórico. La biblioteca, la Escuela Municipal de Música, la banda municipal, el coro polifónico. Bueno, son todas esas actividades que se hacen acá. Además de todas las actividades manuales, ¿no es cierto?, que se trasladan a otras dependencias del municipio. En principio, nos encontró el 2020 muy entusiasmados con un montón de proyectos que tuvimos que modificar sobre la marcha con toda la cuestión del COVID. Pero bueno, surgió entre todos los talleristas, los profesores, los colaboradores del área, una propuesta tras otra, ¿no es cierto?, ir modificando todo lo que tiene que ver con la actividad para el 2020. Y es así que surgieron, como en un montón de lugares del mundo, los streaming, los auto-show, auto-cine, auto-teatro. Bueno, y todo eso se está gestando y estamos con posibilidades de ir armándolo y haciéndolo y ejecutando cada uno de sus proyectos. Ignacio, volviendo puntualmente a las obras, también me contabas qué sucedía antes acá en este espacio y cómo viene siendo pasito a pasito esta recuperación. Así es, antes y hace muchísimos años funcionaba el municipio, ¿no es cierto?, el Palacio Municipal, luego se trasladó a donde está funcionando hoy actualmente en Italia 127 y en este lugar preciso había un archivo y un taller. Y así se fueron reorganizando todas las salas, se distribuyeron todas las actividades en distintas salas y también se hizo un trabajo muy interesante en lo que tiene que ver con el Museo de Archivo Histórico Municipal. Que desde el año pasado abrió sus puertas, nosotros tenemos transporte público gratuito y en los recorridos del colectivo en la ciudad se iban dando charlas también de los puntos históricos, los chicos de las escuelas viajaban, recorrían. La verdad que abrir las puertas del museo del año pasado nos permitió eso, ¿no es cierto?, conocer más que nada nuestra identidad y la historia local. Y ahora son seis salas que tenemos del Museo de Archivo Histórico donde se empieza con el recorrido, ¿no es cierto?, histórico de lo que es el ferrocarril tan significante en nuestra ciudad hasta finalizar con la identidad de los Rufinos, de los hermanos Rufinos, de la familia fundadora de nuestro pueblo. Así que todo eso está para alargar ya, pero bueno, como te decía, todas las actividades las tenemos que ir modificando. Y hay una propuesta muy interesante de la coordinadora del museo, que trabajamos juntos, que está acá y trabaja en el equipo conmigo, que, bueno, vamos a empezar a hacer intervenciones virtuales en las clases de los alumnos. Ya estamos terminando el proyecto para intervenir en esos espacios virtuales con la historia local. Servir de apoyo también para los docentes. Vamos a comenzar con nivel primario para que conozcan, ¿no es cierto?, desde inicios lo que es Rufino. Ignacio, nos quedamos en la actualidad. Propuestas virtuales, como decías, algunas cercanas para este fin de semana. Así es, el próximo fin de semana ya tenemos la concreción del auto show, ¿no es cierto?, que se desprende un poquito la idea de lo que fue el autocine, que fue durante dos fines de semana un éxito. Comenzamos con la proyección de dos películas. La verdad que en el primer fin de semana largo, los tres días repleto, el Club Matienzo, en la segunda edición también durante dos jornadas. Y ahora este fin de semana llegamos con el auto show, donde se presentan sábado y domingo bandas de nuestra ciudad, artistas locales, que tienen muchísimas ganas de volver al escenario. Y ya estamos también gestando con un grupo de teatro el auto teatro, que va a ser en otro espacio municipal también, con pocos vehículos, un lugar techado, pero que, bueno, ya están desarrollando los ensayos y estamos muy contentos con eso. Y lo primero que inauguramos de forma virtual fue todo el tema de los streaming de bandas en vivo que se hacían desde este mismo lugar. Que, bueno, las bandas estaban muy contentas con el material que les quedaba, con el audio, con el video, así que también servía para promoción. Y fue acá donde inauguramos ese contacto virtual con el público. Pero ahora la posibilidad de volver al escenario tiene otro condimento, ¿no? Cuando nos permitan viajar, recorrer, volver a esa normalidad que ya era amiga nuestra, quizás con algunos cambios, iremos al Centro Cultural de Rufino para realmente disfrutar todas las propuestas y espacios que allí están desarrollando. En esta breve recorrida que iniciamos hoy y continuaremos el viernes próximo por Rufino, que nos abrió las puertas de su hogar también fue Hugo Basso, quien, unido a la solidaridad y el interés de mejorar y de acompañar las distintas situaciones, llevan adelante desde el Club Social y Deportivo Belgrano una importante labor. Allí muchos niños y adolescentes acuden y encuentran un espacio donde aferrarse, donde contener y también encontrar ciertos rumbos. Vamos a escuchar de qué se trata esta importante labor. Hugo nos comparte realmente qué significa para él. Vamos a escuchar. Es un lugar donde se apunta especialmente a los chicos. El club está en un sector muy humilde de la ciudad, en el barrio General San Martín, donde a mí me parece que mucha gente que vive de este lado de las vías en Rufino no tiene mucha noción de esa realidad, ¿no es cierto? De chicos que no tienen celular o no tienen conectividad e internet en la casa, que su esparcimiento pasa por salir a la calle y jugar. Bueno, en el club un poco le damos ese escenario que necesitan, ¿no es cierto? Entonces tenemos una escuela de fútbol. Bueno, todo esto hasta que empezó la cuarentena, la pandemia. Teníamos en marcha una escuela de fútbol con dos profesores, una escuela de murga, clases de música, clases de apoyo escolar. Tenía un merendero que funcionaba todos los días cuando los chicos tenían una actividad, una práctica, una clase, después tomaban la merienda. Todo eso financiado con aportes particulares. Usted hace mención a los chicos, o sea que es un club que precisamente se dedica a los más pequeños. Sí, sí, sí. También hay actividades para gente más grande, como clases de gimnasia para adultos, baile, danza, que va gente más grande. Y va, porque ahora estamos sin actividades. Pero el centro del accionar del club son los chicos. Los chicos de entre 6 y 16 años, que son los que participan de todas las actividades. ¿Desde hace cuántos años que este club es parte de Rufino y de este sector de la ciudad haciendo una labor tan importante con su gente? Sí, el club es muy antiguo, tiene como 70 años el club. Pero bueno, hace unos 7, 8 años con un grupo de gente, el club estaba prácticamente abandonado, no tenía actividad. Salvó de una o dos personas que estaban en la institución y lo alquilaban para fiestas. Bueno, decidimos sumarnos a trabajar y bueno, así se fue conformando un grupo de gente muy interesante. Gente del barrio, gente que no es del barrio como yo, que estoy medio lejos. Pero bueno, me parece que se conformó un grupo humano que se va renovando permanentemente, ¿no? Con los problemas que tiene toda comisión, todo grupo, gente que trabaja, que a veces tiene tiempo, a veces no. Pero se lograron muchas cosas. Hace poquito terminamos de cambiar las chapas del techo, que hacía falta cambiarlas. Ahora vamos a remodelar los baños. Comenzamos a acercar la manzana esa que tiene una cancha de fútbol, tiene un campo de fútbol. Y empezamos a acercarla y pusimos iluminación. Nuestra idea es, cuando se termine de acercar, acomodar bien la cancha y hacer canchas de fútbol 5 para que el club tenga un ingreso, ¿no? Para aflojar un poco esa cuestión que a veces es desgastante tener que ir a pedirle todos los meses a alguien, mirá, doname dos cajas de alfajores o diez litros de leche porque no hace falta. Que el club tenga un ingreso, ¿no? Y que podamos concretar otros proyectos. Como te decía, el tema de la conectividad es importante. A nosotros la cooperativa eléctrica nos conectó en forma gratuita a la fibra óptica. O sea que tenemos en el club wifi gratis y televisión. Y la idea nuestra es tener un gabinete de informática con diez, doce computadoras, con alguien que les enseñe a los chicos el tema de la informática. Viste que hoy es casi fundamental, digamos. Quien inicia la vida laboral sin haber manejado nunca una computadora o un teléfono celular, medio como que entra Rengo a esa carrera, viste. Hace siete, ocho años que formás parte de esto. Si hacés un repaso desde aquel inicio tuyo en el Club El Grano a la actualidad, ¿qué resumen podés hacer? ¿Qué sensaciones te genera? ¿Qué te llevas? Y lo que me llevo es esa sensación de hacer algo que vale la pena, viste. Cuando vos haces algo que te decís, bueno, esto sirve. Le sirve a los pibes. O sea que sirve. Esa es la sensación que tengo. Hacer algo que realmente vos sentís que vale la pena. Más allá de los tropiezos, de los problemas. Siempre te queda esa sensación de decir, bueno, le dimos una mano a un pibe que necesitaba un empujoncito, una ayuda, un entorno favorable para que la vida no le sea tan dura. Y yo creo que eso es muy positivo. Me hace bien a mí. Yo creo que, por ahí, el tema del trabajo social, si tiene esa vocación de decir, bueno, vamos a llevar a alguien porque lo necesita. Pero también la se viene a uno. Bueno, y ahí está eso de lo mutuo que quería también consultarte. A vos te genera todo eso, brindando a los demás. También generás buenas sensaciones en vos. Pero, ¿qué devolución hacen los jóvenes, estos niños y adolescentes que son parte y se aferran a este club? Mira, esencialmente eso, que se despierta en los chicos ese sentimiento de pertenencia. Es decir, que tienen un lugar donde ellos pueden jugar, donde hay normas que respetar, obviamente, pero que tienen un grado de libertad y de acceso a cosas que, si no estuviera el club, no lo tendrían. Un sector de la ciudad de Venado Tuerto, retomamos la recorrida hacia Hugues y empezamos e iniciamos el viaje hacia Rufino. Esto ha sido todo por hoy. Te agradecemos a vos por estar una vez más allí. Gracias a cada localidad que nos permite llegar con nuestro VerTV. Seguimos en vivo a través de nuestro Facebook, a través de cada canal y de FM 93. Hasta la próxima. Chau, chau. Una producción de Multimedio GS.